CNN Radio, en Rosario, 89.5. CNN Radio, siempre del lado de la información. Bueno, vamos a conversar ahora con nuestro amigo Pablo Paladini, que es empresario y es CEO y vicepresidente de Paladini Sociedad Anónima. Hablamos hace tiempo con él y le preguntamos, hablamos un poco de la situación y de todo, y le preguntamos si se involucraría en política. Dijo que sí, a lo mejor sí, a lo mejor sí. Vamos a volver a conversar con él para ver cómo está viendo todo. Estamos ante una elección que yo creo que es una elección clave, sinceramente. Y a partir del lunes empieza otra historia. Dejamos atrás, afortunadamente, todo este periodo electoral que fue desgastante y nos vamos a meter en ver si alguna de estas dos personas, quien gane, empiece a buscar soluciones. Conversamos entonces ahora con Pablo Paladini. Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, Marcelo, para vos y para toda tu audiencia. Muchas gracias por conversar con nosotros. Antes de entrar en la charla, me quedo con el anteúltimo mensaje del hincha de Ñur. Aguante Ñur, tu última palabra. Ahora, estamos en una etapa de transición. Sí, Pablo, encima eso, porque si la lleváramos mejor, nos podemos recostar sobre eso. Ahora el amor se valora más en este tiempo. Estamos huérfano de aspectos futbolísticos. ¿Qué va a ser? Sí, no sabemos de dónde agarrarnos. No se queda otra, del amor, del amor profundo. Así es, el amor todo lo puede. Bueno, Pablo, ¿qué se nos viene después del lunes? No sé, primero tenemos el domingo, que es todo un tema, y dependiendo cómo vaya el domingo, que viene el lunes, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que tenemos un momento bisagra en cuestiones, no solamente económicas, sino también institucionales. Estamos atravesando graves crisis institucionales, donde todos, digamos, todos los sectores que formamos en nuestra sociedad, estamos siendo siempre cuestionados. Obviamente los políticos en primer orden, los empresarios somos cuestionados, los sindicatos son cuestionados, la iglesia es cuestionada, y también los periodistas son cuestionados. Entonces estamos en esto en que todos estamos inmersos en una sospecha, uno sobre el otro. Entonces, independientemente de la grave crisis económica que estamos atravesando, que ya es estructural, no es coyuntural, esto que estamos viendo a nivel económico, hay una grave crisis institucional, una carencia de un lugar donde el ciudadano de a pie pueda protegerse. La justicia está cuestionada todo el tiempo, hoy estamos empezando un cuestionamiento a la Corte Suprema de la Nación, que está pasando desapercibido, muchas veces por algunos medios de comunicación. Sí. Y eso, independientemente de qué pase el domingo, creo que hay que empezar a trabajar, estoy convencido de que hay que empezar a trabajar sobre el fortalecimiento de las instituciones. No podemos dejar que las instituciones sean manejadas por personas a las cuales van a protegerse, o muchas veces, en muchos casos, van a hacer negocios turbios en este caso. Sí, sí, sí. Ahora, vos sabés que a veces dudo si esto puede recomponerse, porque veo que hay muchos actores, no me refiero a actores del escenario, sino a muchas personas, que ya han adoptado este mecanismo, no sé si es la ley del más fuerte, la ley de la selva, donde cada uno se la arregla como puede, y allá va. Y es muy, veo muy difícil volver a poner las cosas en línea, ¿no? El cumplimiento de la ley en Argentina, Pablo, es medio voluntario. Si me conviene, la cumplo. Si no, no. Y no hay nadie que tenga la convicción ni la fortaleza. Los políticos tienen miedo de quedar mal con la gente, con una parte de la gente. Entonces, no hay nadie que haga cumplir las normas, me parece a mí en Argentina. Es peligroso. Es muy preocupante lo que está pasando. Es que el cumplimiento de la norma siempre va a ser dado de acuerdo al castigo que recibo cuando no la cumplo. Entonces, al no haber castigos, y queda la voluntad de cada uno muchas veces. Claro. Cuando vos tenés evasores impositivos que son crónicos, empresas que están convocadas y generan conflictos en zonas donde trabajan, donde tenés sindicatos que hacen lo que quieren, como, por ejemplo, coartarle la libertad de tránsito a una empresa. Y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque la justicia se dilata en el tiempo. Quizás una medida que tendría que haber sido en menos de 24 horas llega seis meses después. Entonces, queda, obviamente, coincido con vos, queda la libertad de cada uno, de la buena voluntad de cada uno de cumplir las normas. Porque estamos en una Argentina en el, como diría la Molina, siga, siga, no pasa nada. Y creo que ese es un tema central en el cual se tendrá que debatir a partir de la asunción del nuevo presidente. Sea quien sea, ¿no? No solamente hablo por si va a haber un cambio o no de gobierno. Sí, sí, sí. Pablo, aquello que conversamos hace unos meses atrás de que estabas dispuesto a involucrarte en política, ¿sigue en sí? ¿Esa idea sigue? ¿Hiciste algo? ¿Vas a hacer algo? ¿Desististe de esa idea? Si vos querés que las cosas cambien, tenés que involucrarte. Sí, vos me habés dicho eso, sí. Y yo creo que la única forma es meterte. Porque, de vuelta, si vamos a ser espectadores de un partido de fútbol, lo único que podemos hacer es gritar y tirar papelitos cuando hacemos el gol. Sí. Ahora, si vos querés que el equipo funcione, te tenés que meter en la cancha. Y te tenés que embarrar y tenés que trabar alguna pelota. Y algún centro te va a salir lindo y te van a aplaudir y otros te van a terminar insultando. Pero me parece que el único camino es involucrarse. No podemos dejar en manos de terceros cuando vos sabés que tenés la convicción de que las cosas se pueden hacer bien. Yo quiero muchísimo mi ciudad, quiero muchísimo a mi país. Y me duele mucho ver cómo se está manejando o mal manejando, tanto sean políticas públicas, cómo se manejan ciertos ministerios. La provincia de Santa Fe es de hace mucho tiempo una provincia sin gobierno. El gobernador está desaparecido en acción y no tengo problema en decírselo porque se lo he dicho personalmente. Es decir, tuve muchas esperanzas en un momento dado cuando Perotti ganó la provincia y hoy es una conversación de todos los empresarios la poca acción que tuvo la provincia de Santa Fe. Tuvimos una oportunidad histórica en un momento dado y no la aprovechamos. No hablemos del tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad es terrible. La ciudad sangra realmente, como lo dice el libro. Y siguen pasando las mismas cosas porque no pasa nada. Es decir, como decías vos antes, al principio, volvemos a tu comentario anterior, es la voluntad de la gente. Entonces, estamos viviendo en una ciudad que está asediada por asesinatos, por narcotráfico, y vemos una ciudad por el otro lado que está floreciendo de edificios, llena de edificios en construcción en un país con 50% de pobres. Es decir, che, ¿cuál es la relación de todos estos edificios que están en construcción de muchísimas constructoras? Y muchas veces no se saben quiénes son los dueños, dónde están los fondos. Y bueno, entonces, pasamos por delante de todos esos edificios en construcción y no decimos nada. esas son las carencias de valores y de principios que estamos teniendo como sociedad. Sí, efectivamente. ¿Qué ves para adelante? ¿Cuál es el escenario que ves para adelante en materia económica? ¿Sobre qué base hay que tomar decisiones en una empresa, en una familia? ¿Qué es lo que estás viendo? Esta te ha sido una pregunta muy complicada, muy complicada porque la verdad primero no sabemos quién va a ganar y segundo, en ninguno de los dos casos se sabe bien cómo va a resultar lo que han dicho que van a hacer. Yo creo que la situación económica actual va a permanecer por varios meses y quizás un año este nivel de inflación que estamos teniendo. Todos apuestan a una gran cosecha que puede ser que venga, pero un gobierno actualmente que está emitiendo 83 mil millones de pesos por día por día es un número que asusta que son papelitos que están inundando la calle que eso son bombas que van a ir explotando más adelante, más los vencimientos, más en el caso de la industria de la alimentación que dependemos de insumos importados tenemos arriba de 50 mil millones de dólares de vencimientos para pagar el próximo año en insumos importados que ya están en Argentina. Entonces, ¿cómo va a afrontar el gobierno sea cual sea? Va a tener que hacer un gran ajuste. Tiene que haber un gran ajuste y no estoy hablando solamente de la quita de subsidios, no estoy hablando de la quita de beneficios o planes sociales. Estoy hablando de que va a haber que hacer un gran ajuste a nivel macroeconómico y cómo frenar toda esta serie de leaks que tienen dando vueltas que ya supera los ceros que no te entran casi en una calculadora. Entonces, el gobierno que asuma el 10 de diciembre sea Sergio Maza o sea Javier Milei tiene que empezar por cómo hacer para frenar toda esta bola de nieve que es la inflación atada por la emisión monetaria que estamos teniendo. No queda otro camino sino muchos dicen vamos camino a una hiper para mí esto ya es una hiper porque si vos te comparás con los países del resto del mundo la hiper de los 80 era de tres dígitos ¿no? Pero acá no tenemos países en la región que tengan inflación más alta que la nuestra entonces estamos en una hiper. Sí, sí, para mí también porque lo de la hiper o no hiper es una cuestión semántica. Es una cuestión semántica tal cual, tal cual. Entonces me parece que en ese camino se tiene que juntarse y acá yo también tengo una esperanza de que se sienten todas las fuerzas vivas y firmar un pacto por lo menos por seis meses un año que pueda llegar a ordenar este caos que estamos teniendo ¿no? Pero tiene que estar la voluntad del poder ejecutivo y fundamentalmente de los gobernadores que ahí es donde va a tener que Sergio Massa o Javier Milley negociar con el PRO. Sí, sí, sí. Pablo por último y volviendo al tema de involucrarte en política ¿lo vas a hacer en algún espacio que ya está terminado? ¿lo vas a hacer con vistas a dentro de cuatro años? ¿te vas a involucrar antes? ¿cómo va a ser tu aterrizaje? Sí, espero que sea no sea forzoso la aterrizaje Un aterrizaje suave Suave Siempre las etapas de transición tienen que ser lo menos perceptible posible son exitosas y en este caso pasar de la actividad privada a la actividad pública también tiene que ser una etapa de transición programada como todos los empresarios en Argentina tenemos proyecciones de mediano de corto, mediano y largo plazo y en este caso es lo mismo lo voy lo estoy trabajando de esa manera TEC es un lugar nuevo donde las reglas son totalmente distintas entonces uno tiene que hacer un periodo de adaptación a todo eso estoy hablando con algunos espacios políticos pero hoy está todo tan dinamitado que no sabes qué partido va a quedar mañana claro, sí en su momento estoy hablando con la gente de Juntos por el Cambio el PRO parte del radicalismo también algún sector del peronismo también estuve charlando con ellos pero no tengo nada firme ni concreto si tengo la intención es de participar estoy armando un equipo de gente para eso estás armando ya tu propio equipo de trabajo una mesa de trabajo con personas de muchísima confianza mía que es el puntapié inicial bueno qué vamos a hacer de acá en adelante si vamos a participar en elecciones intermedias si vamos a pensar en una candidatura a gobernador lo estoy analizando no estoy descartando absolutamente nada ni dando por hecho que sí voy a hacer esto quizás pueda ser otra persona el candidato yo creo que hay muchísimos empresarios con ganas de participar que necesitan muchas veces algún loco que haga el puntapié inicial sí sí te entiendo bueno muy bien vamos a seguir tu desembarco tu aterrizaje esperemos que sea soft como hablamos Pablo muchas gracias te mando un abrazo no muchas gracias a vos un abrazo grande adiós hasta luego conversábamos ah Pablo no sé si está en línea todavía Pablo estás ahí no no lo saludé por los 100 años de Paladini que la verdad que Pablo estás en línea todavía sí te escucho no te felicité por los 100 años de Paladini muchas gracias no la verdad que es impresionante ya que estamos tenés dos minutos más contame un poco un poco sobre eso porque me interesa también es una de las empresas más importantes que tenemos en la provincia y no son muchas las grandes como Paladini que hay en la provincia contame un poco cómo están pasando estos 100 años de paso estos 100 años son obviamente con mucha emoción mucha alegría por todo lo que hemos vivido como empresa y llegar a cumplir 100 años en la Argentina es un logro enorme de nuestros antecesores sí eso es sumamente admirable el esfuerzo que hicieron ellos uno es una partecita de estos 100 años pero haber arrancado en un lugar como yo siempre cuento a veces como la startup era el tamaño de un garage arrancaron ahí y hoy tenemos siete platanes industriales somos el principal productor porcino de la Argentina y somos la empresa de alimentos de transporte de alimentos refrigerados la segunda empresa más grande de transporte de alimentos refrigerados a la Argentina eso nos llena de orgullo y de responsabilidades 2.400 personas trabajando en forma directa 5.000 en forma indirecta todos los días es una presión muy grande la cual nos lleva a repensar mucho todo tipo de inversiones obviamente hoy el crédito en la Argentina no existe pero las inversiones que estamos haciendo con recursos propios son muchas veces millonarias que muchas veces no se saben o no las damos a conocer por un perfil propio de la compañía pero que sí empujan muchísimo a la región somos el referente en alimentos cárnicos de la Argentina y eso nos posiciona con una como te decía una responsabilidad mayor en nuestros consumidores en nuestros clientes y fundamentalmente con nuestra gente mantener la fuente de trabajo hoy es un es un a veces es un desafío muy grande que lleva a muchas horas de sacrificio y de y de ver cómo hacer para no cerrar espacios o no tener que dar de baja alguna planta tenemos siete plantas funcionan en estos momentos entonces hay que alimentar esas plantas para que no tener capacidad ociosa pero bueno de vuelta volviendo a los 100 años es un orgullo para nosotros y es una responsabilidad y somos la empresa de alimentos una de las empresas más grandes de Argentina que lleva su apellido con lo cual es una doble responsabilidad no hay empresa empresa de nuestro tamaño con el apellido en la marca entonces es un tema que también te hace un doble juego porque está tu apellido dando un indicando desde que yo tengo uso de razón está asociado a una marca pero es una una doble presión porque no podés permitir que que hablen mal de tu apellido es cierto que muchas veces uno se pierde las inversiones que son importantísimas en muchos casos pero pero a la larga se termina viendo porque el crecimiento que ha tenido la empresa eso se nota mucho y la asociación con la calidad es directa también eso debe ser un orgullo para ustedes es un orgullo y es una de las premisas nosotros la calidad no se negocia preferimos bajar los márgenes de rentabilidad pero la calidad no se toca entonces en ese camino es es el camino más largo pero bueno el fruto está dado que son 100 años ¿no? sí, sí, claro sí y está muy bien la publicidad en 100 de paladines dan redondo dan redondo sí, está muy bien muy bueno los creativos nuestros sí, muy bueno sí bueno, ahora sí entonces te dejo un abrazo grande chao Pablo abrazo grande adiós, hasta luego bueno, Pablo Paladini y claro nosotros lo llamamos para hablar de política economía pero 100 años 100 años y la verdad que es una empresa ejemplar la aplicación es una empresa que es una empresa